No te pierdas hoy, el próximo episodio de Mi Vida Eres Tú. El coronel de Abed estuvo aquí, vino a visitarme. Su hijo, adviértale. No lo quiero cerca de mi hija. Una mujer pregunta por usted. ¿Qué mujer? Eftalia, señora. Dígale que se vaya. Enfermera, sí, se debe decirle algo importante. Vino a verme aquí, la sinvergüenza, ¿sabías? ¿Qué dijo? ¿Dijo algo? Un nuevo episodio de Mi Vida Eres Tú. Hoy, solo por Canal de Drama. ¡Gracias!